Hola muy buenas tardes gente en este vídeo pues bueno vamos a enseñar cómo armar un bootleg de lego estos bootlegs que vienen en bolsita de 12 que venden por docena este tipo de legos pues tiene su chiste tiene como son medio mañosos porque pues porque algunas cosas se dificultan a la hora de armarlos el torso y la cabeza siempre van a encajar perfectamente esos no hay ningún problema en la parte de la unión de las piernas igual siempre va a encajar bien con el torso la unión va así o sea los dos orificios grandes van del lado del torso y esos dos pivotes que se ven al lado pues bueno van con las piernas ahora las piernas las piernas igual se introducen y traten de al introducir las las piernas traten de como que girar un poquito la pierna y hacer presión a la vez si no les llega si no se les llega introducir la pierna pues pueden ejercer mucha presión sobre ambas colocando las dos y ejerciendo presión o ejerciendo presión solamente con una ayudándose de un trapo para que no les llegue a lastimar si es que llegan a armar varios y en varios tienen ese problema ahora este si no les si se llegan a ver así como en el vídeo pues con una secadora de pelo caliente en la pieza caliente en las piernas como por 10 20 segundos ya que estén calientes se van a se van a aflojar se va a hacer el plástico más aguado entonces van a volver a hacer ese movimiento de girar y ejercer presión para que entren ahora si no tienen ninguna secadora pues pueden poner tantita agua caliente en la estufa la calienta en que no sea lloviendo nada más que esté caliente y sumergen las piernas como por 10 20 segundos y si creen que no funciona pues pongan las más tiempo por 30 por 40 segundos los brazos igual no es ningún este problema muy serio porque pues suelen encajar muy bien y no llega no llega a ver ningún problema con ellos así que pues bueno de ahí en fuera las manos las manos igual ejercen presión y empiezan a girar un poquito un poquito para que entre si no llega a entrar pues bueno toca cortar un poquito del bra de la mano perdón toca cortar un poquito la mano con cualquier tijera ellos si se dan cuenta estoy utilizando tijeras escolares solamente que tengan filo y van cortando pues poquito a poquito en la manita corta un poquito tratan de volver a introducirla y si no entra pues vuelven a cortar un poquito y si no pues vuelvan igual así hasta que haga un clic o que ustedes sientan que haga ese clic a veces no es necesario que haga clic para comprobar que ya está bien la mano pues bueno roten la y intenten como que sacarla no con toda la fuerza sino nada más con poquita fuerza y si no se sale pues quiere decir que ya está la mano no les si ustedes llegan a forzar la mano para que entre se puede llegar a romper las manitas de estos legos bootlegs son un poquito frágiles ya me ha pasado dos veces entonces si les recomiendo que mejor corten de poco a poquito y vuelvan a introducir y si no les si no les si no les llega a salir pues otra vez cortar poquito el chiste es que corten medio le calculen y se la pongan igual si se pasan de cortarle la manita pues puede este puede que ya no encaje y se sabe por sí sola entonces pues sale igual entonces traten de hacerlo con cuidado no lo corten no corten un cacho así de golpe nada más poco a poco a veces estas manitas las hacen un poquito más grandes de fábrica yo que sé y pues nada más toca recortar pues muy muy poquito de la mano para que entre bien y pues de ahí en fuera ya eso es todo la verdad no es tanto no es tanto problema más que yo creo que el problema más grande son las piernas y las manos y pues ya nada más queda ponerle su arma y su base espero que les haya gustado este vídeo si les gustó pues bueno denme un like si tienen alguna otra duda sobre estos bootlegs de lego pues escriben malas yo vendo estos bootlegs de lego si gustan este pues escribirme hago entregas aquí en puebla y pues nada muchas gracias por todo les agradezco mucho hasta la próxima